¡Suscríbete! 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 Que se quedó preso en tu aula Preso de amor Y ahora que vienes a buscar de mí Si todo lo que tuve te lo digo Real que se quedó preso en tu aula Preso de amor Y yo que la quería que daba la vida por ella Pero eso se acabó Fui borrón que se quedó Pisionera en tu aula Y el amor me arregló Preso de amor Así, así seguro Una herida Cuando te rompen el corazón Y gorrón que se quedó Ya no quiere revivir lo nuestro Ya no hay solución Eso de amor Lo que un día fue hoy no será Lo que pasó ya pasó ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Con sabrosura!